Excelente. Bien, pues vamos a dar inicio nuevamente. Espero que esta semana sea de buen aprendizaje. Como siempre les comento, con una actitud positiva. Siempre hay que tener actitudes positivas en la vida. Mucho esfuerzo. Hay que esforzarse en todo lo que hagamos, por favor. Aprender diariamente. Por eso siempre les pongo aquí este mensajito, un aprendizaje continuo. Diariamente, diariamente estar aprendiendo lo que hacemos, lo que vemos. Hay que procesar y obtener lo mejor. Sin olvidarnos con armonía y buena convivencia. Por favor, ahí en casa hay que ayudar a sus papás a realizar diferentes actividades que hacen cotidianamente. Lo que les pidan, por favor, hay que obedecer. Siempre me gusta ponerles este tipo de imágenes para que en su momento ustedes vean que estamos viviendo una etapa muy compleja, pero tenemos que, ahora sí, como dicen, hay que jalar todos parejos en casa para contar con una buena armonía y convivencia. Bien, pues bienvenido nuevamente. Estas son las reglas de la sesión. Siempre con su correo electrónico institucional, micrófonos apagados. La persona que vaya a participar tiene la autorización de activarlo y realizar su aportación con mucho respeto hacia sus compañeros, hacia su servidor y de igual forma de aquí hacia allá. Participación concreta, comentarios excelentes, participación muy positiva y atentos a aprender al tema. Sus apuntes, por favor. Eso sí, no lo dejen, por favor. Los apuntes son muy importantes. Esta es la continuación de la sesión pasada, el cual contamos con aspectos muy importantes como herramientas, instrumentos de medición, lo que es también la parte de máquinas, maquinaria, el cual todo esto es excelente, muy importante. Y nos referimos a los medios técnicos, herramientas, máquinas e instrumentos como extensión de las capacidades humanas y delegación de funciones en las herramientas, el cual vamos a trabajar todo esto, lo que es la delegación de funciones. Por eso, delegar una función, ¿qué significa? Jóvenes. Recordamos que es una herramienta, una máquina, que es un instrumento de medición, que es delegar una función, el homo faber, el hombre que fabrica, y sobre todo la técnica. Siempre esto hay que traer lo que es la técnica, el saber hacer las cosas. Las herramientas, recuerden ustedes que son procesos, son reglas, normas, acciones, protocolos que tienen como objetivo obtener un buen resultado. Delegar una función con herramientas. ¿Quién tiene idea sobre esto, jóvenes? ¿Quién tiene idea de qué es delegar una función con herramientas? A ver, quiero escuchar a alguien que me comente, por favor, que es delegar una función con herramientas. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Cuántas? Sí, adelante, adelante, te escucho. Como que las herramientas hagan como lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Como, por ejemplo, clavar algún clavo, le delegamos al martillo la función para que lo haga, ¿no? Muy bien, es un ejemplo muy, muy bueno. Bien. Hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos que vamos a citar el día de hoy. Ese es uno de ellos. Pero vamos a recordar un poquito que es una herramienta, permite realizar las áreas manuales o mecánicas, utilizar fuerza muscular humana para su funcionamiento. Se manufacturan con diferentes materiales, generalmente metales. ¿Quién me ayuda aquí a leer? ¿Qué es un instrumento? Abra su micrófono, por favor. Quien desea ayudarme. Maestro. Sí. Son las de color azul, ¿no? Sí. Adelante. ¿Puedo ayudar yo? Adelante. Un instrumento. Permite comparar magnitudes físicas por medio de la medición. Permite medir masa, tiempo, longitud, ángulo, temperatura, presión, velocidad, propiedades eléctricas, volúmenes, etc. Muy bien, excelente, gracias. ¿Quién me puede dar ejemplos de instrumentos? Termómetro, ¿qué más? Aquí tenemos otro ejemplo. Dejé ponerme el lapicito. Aquí tenemos uno, cámbiale de color. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos la balanza. ¿Qué más, jóvenes? Hay infinidad, infinidad de instrumentos. La licuadora, profe, la lavadora. Pero esas son herramientas. Instrumentos de medición. Cinta métrica. ¿Una cinta? ¿Qué más? Termómetro. ¿Un termómetro. Una regla. ¿Una regla? Ustedes en sus útiles escolar tienen muchísimos instrumentos. El cual ya trabajamos una gran variedad de instrumentos. Un cronómetro para medir también lo que viene siendo tiempos. Tenemos el GPS, llamado GPS, el cual se utiliza. Yo lo utilizo mucho para correr. Mido la distancia. Y tiempos también. ¿Qué más? El propio reloj es otro instrumento. Es decir, hay infinidad de instrumentos como lo menciono aquí. Una máquina. ¿Quién me ayuda? Comience por aquí, por favor. ¿Quién me ayuda a leer? Una máquina, jóvenes, tiene dispositivos... Adelante. Adelante, te escucho. Yo, profe. Adelante. Tiene dispositivos eléctricos o electrónicos. Luego, tiene dispositivos de regulación y control de velocidad, fuerza, etc. ¿Realiza funciones de manera automática o semiautomática? Muy bien. Gracias, Israel. Una máquina, jóvenes, recuerden que tiene un qué. Una máquina tiene un motor. Cuando hablamos de máquinas, las máquinas tienen motores. El cual, también vimos muchísimos ejemplos la vez pasada. Pero hoy nos vamos a enfocar a delegar una herramienta. Vamos a ver lo interesante que es delegar una función de una herramienta. Bien, jóvenes, la delegación de funciones, las máquinas y herramientas consiste en transmitir a los medios y sistemas técnicos las acciones que normalmente las personas realizan con su cuerpo. Esto es con la finalidad de facilitar las operaciones. Yo puedo decir y les puedo dejar un trabajo y les voy a pagar muy bien. para que construyan un túnel. Y les voy a decir a Mildre, y les voy a decir a Israel, a Gustavo, a Efren, que tengo sus herramientas. Me van a construir un túnel de cinco kilómetros en términos de dos meses. Y les voy a dar sus herramientas, una pala y un pico. ¿Van a lograr ese objetivo en ese tiempo? ¿Con una pala y un pico cada quien? No. Creo que no lo van a poder hacer. Es más, no les voy a dar herramientas. Lo van a hacer con las manos. ¿Van a lograr su objetivo? No lo van a lograr. Fíjense qué tan interesante. Con las manos, no lo van a lograr. Pero si les doy herramientas que deleguen esa función, en vez de las manos sin herramientas, ahora les estoy dando herramientas. se van a dañar menos las manos. Pero van a utilizar la fuerza. Ah, pero qué les parece si contratamos una máquina. ¿Van a lograr su objetivo? Dos máquinas. ¿Van a lograr su objetivo? Vean la diferencia de no tener herramientas y después de darles una pala y un pico. ¿Cómo delegamos la función de las manos sin herramientas a otra herramienta? ¿Y cómo delegamos la función de la pala y el pico a una máquina, a una excavadora? ¿Se entiende? Eso es delegar una función y esas funciones se simplifican y se realizan de manera más correcta y en menos tiempo. ¿Se entiende? Vamos a ver muchos ejemplos el día de hoy. Vamos a visualizar el siguiente video que me pareció muy interesante. Hay que realizar los apuntes necesarios, por favor. Y escuchamos y visualizamos. Buen día. El día de hoy veremos el tema la delegación de funciones en las máquinas y herramientas. A lo largo del tiempo y de forma paulatina las personas fueron ideando y creando nuevas técnicas y por medio de estas herramientas que les ayudarían a realizar sus actividades de manera más fácil y eficiente construyendo herramientas cada vez más complejas que además requieren menos esfuerzo. La delegación de funciones... A ver, voy a volverlo a repetir porque no veo que salgan los... ¿El video? Ahí parece que iba. Ahora sí. Buen día. El día de hoy veremos el tema la delegación de funciones en las máquinas y herramientas. A lo largo del tiempo y de forma paulatina las personas fueron ideando y creando nuevas técnicas y por medio de estas herramientas que les ayudarían a realizar sus actividades de manera más fácil y eficiente construyendo herramientas cada vez más complejas que además requerían menos esfuerzo. La delegación de funciones se refiere al proceso de transmisión, modificación y cambios de funciones del cuerpo a los medios y sistemas técnicos para hacer más eficiente una acción. Delegar significa dar a una herramienta la facultad o poder para que realice la función requerida de manera más eficiente. Por ejemplo, podemos intentar recortar una hoja usando solo las manos. Quizá a alguno le quede derecha o quizá a alguno no, pero si usamos unas tijeras lo lograremos más rápido y de manera más eficiente. Veamos otro ejemplo. Si una persona desea insertar un clavo podríamos hacerlo con las manos así. ¿Creeríamos mejor hacerlo así? No, mejor así. Coincidimos que es mejor utilizar una herramienta. En la actualidad, muchos procesos se han modificado y esto ha traído como consecuencia que las herramientas y máquinas simples también se modifiquen debido a que el ser humano continúa con la intención de transferir la mayor cantidad de funciones a las herramientas y máquinas simples para facilitar el trabajo. Por ejemplo, Como vemos, el diseño va cambiando y se mejora la herramienta y se facilita su uso. Es muy importante conocer las funciones que realiza cada herramienta, equipo o máquina, ya que esto nos permite usarlas de manera adecuada y realizar el trabajo con menor esfuerzo y seguridad, prolongando así su vida útil. Al conocer su función, también podemos realizar eficientemente los gestos técnicos. Los gestos técnicos son todo movimiento corporal necesario para manejar y controlar herramientas, máquinas e instrumentos. Desplegamos estos movimientos al realizar acciones como escribir, amasar, moldear, cortar o taladrar. Cada gesto conlleva potencia, precisión y complejidad específicas, así como conocimientos previos para realizarlo. Las acciones técnicas se realizan con el cuerpo humano como soporte e incluyen gestos técnicos, por lo que podemos decir que acciones técnicas adecuadas más gestos técnicos adecuados es igual a un manejo correcto de los medios técnicos. Como hemos visto, la delegación de funciones prolonga o aumenta las capacidades humanas. Al transferir estas funciones, realizamos acciones técnicas e incluyen gestos técnicos para su funcionamiento correcto. Muchas gracias por ver este video. Bien, jóvenes. Claramente, nos proporciona aquí ejemplos interesantes, el cual en muchas ocasiones nosotros hemos utilizado diferentes herramientas y no nos damos cuenta esa trascendencia que ha tenido en su momento. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos para que ustedes se den una idea más clara. ¿Cómo desde los jeroglíficos a la computadora han transcurrido más de 2.500 años de distancia? desde la escritura en piedras a la computadora. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cómo las propias herramientas han venido a sustituirse? Y esas delegaciones de funciones han venido avanzando desde la simple máquina más antigua hasta la máquina más moderna, la que estamos utilizando el día de hoy. ¿Qué diferencia vemos de esta máquina a la computadora? En esta no nos podíamos comunicar anteriormente, como lo estamos haciendo el día de hoy, cara a cara y me están escuchando. En esta mucho menos. Pero sí ha habido avances y delegación de funciones. Esta máquina era una máquina simple el cual se escribía blanco y negro. En esta no. En esta ya pusieron hasta color rojo y aumentaron de color en su cinta. Esta fue una máquina ya eléctrica y hasta electrónica. ¿Por qué? Porque ya vemos hasta su configuración se conecta a la luz eléctrica y el cual nos proporciona ya más contenido en cuanto a sus funciones. Y de igual forma nos traslada a lo que viene siendo la computadora, lo que hacemos el día de hoy. Esa computadora podemos escribir, podemos comunicarnos, podemos realizar bases de datos, podemos hacer muchísimas cosas que en un momento lo vamos a ver. ¿Cómo se delegan funciones? Anteriormente, ¿cómo lavaban su ropa en el río? Después, ¿cómo la propia tecnología delega la función en piletas? y después en lavaderos individuales. Y hoy en día, no me van a dejar mentir, lavadoras automáticas donde nada más metemos la ropa, sola la lavadora hace sus funciones, inclusive hasta planchada ya no se entrega la ropa. Hay mucha diferencia desde estos inicios hasta la lavadora. Si nos podemos a pensar todos los objetos que nos rodean, ¿cómo ha tenido esa trascendencia? ¿Y cómo ha venido a delegar funciones? Y funciones bastantes buenas, mucho mejores. del ábaco que se contaban con bolitas hasta las calculadoras que nos dan muchísimas, muchísimas funciones, calculadores inteligentes. ¿Cómo el ser humano cortaba los árboles con hacha? Pero antes del hacha existieron muchas herramientas, bastantes herramientas anteriores al hacha. Yo nada más le estoy poniendo un ejemplo del hacha hacia acá. ¿Cómo delega la hacha la función a un motor, a una máquina? De la herramienta a la máquina. Esa no tenía una máquina, esto sí tiene una máquina, tiene un motor. La sierra es una herramienta fantástica, pero el ser humano quiso eficientar con menos esfuerzo, menos peligro, y dice, pues vamos a inventar una máquina el cual nos permita cortar árboles en cuestión de segundos. Esto es delegar funciones jóvenes, el hacha a la sierra y nos vamos a la máquina grande. Otro ejemplo importante, jóvenes, quizá ustedes no conocieron los llamados cassettes VHS y este aparato, el cual cada artefacto que estamos viendo aquí es una película. ¿Cuántas películas podemos tener hoy en nuestro celular? ¿Cuántas películas podemos ver en Netflix y seleccionarlas sin meter cartuchos? ¿Cómo evolucionó en su momento y desplazó el CD, el DVD a los cartuchos? y aquí se grababa las películas, la música, información, dispositivos de almacenamiento y hoy en día todo esto se digitalizó y se convirtió en plataformas el cual nosotros podemos seleccionar desde aquí lo que queramos y no precisamente tenemos que tener esos cartuchos incluso yo tengo cartuchos de recuerdo y cintas que en su momento voy a tomar algunas fotos se las voy a mostrar tengo algunos aparatos antiguos que interesante jóvenes conocer esos desplazamientos esa delegación de funciones que nos hacen reflexionar todos esos esfuerzos que hicieron las personas al momento de que hicieron sus invenciones o sea fueron inventos del momento que fueron buenísimos imagínense en aquella época que nació la videocasetera nacieron las cintas pues fue un invento moderno de ese tiempo de igual forma cuando nace el DVD y hoy lo vemos que ya como una historia ya algo que pasó y hay muy pocos si lo fabrican hay muy pocos hoy está digitalizado la gran parte de música de películas que contratamos plataformas y podemos visualizar cantidades de obras como estas cintas magnéticas jóvenes estas eran las cintas de los dispositivos de almacenamiento anteriormente hagan de cuenta que era su disco duro de su computadora en esas cintas grandes como fue a delegar funciones en estos dispositivos los USB aquí tengo uno discos duros en su momento de muy poca capacidad pero para ese tiempo era gran capacidad los CDs todos estos dispositivos antiguos en su momento fueron buenos aquí está una evolución cómo fueron delegando las funciones de cintas magnéticas este era un dispositivo de almacenamiento el cual se utilizaba se metía a las computadoras y se grababa la información este fue otro cinco un cuarto y tres un cuarto algo así los llamados floppies después nacieron los CDs y después los DVDs que era dos o cinco veces más la capacidad de un CD después los USBs junto con lo que vienen siendo los discos duros por aquí tengo uno no no lo encuentro por ahí debe estar y hoy en día en la nube que quiere decir en la nube que están almacenados no precisamente en tu computadora en servidores de alguna empresa el cual no precisamente tú tienes que estar en tu propia computadora sino que puedes ingresar desde cualquier lado desde tu dispositivo electrónico desde tu celular puedes ingresar y no hay necesidad que cargues un dispositivo de almacenamiento todo está almacenado en servidores en cualquier parte del mundo tu curso en estos momentos el classroom está almacenado en la nube no precisamente físicamente está en tu computadora y aquí tenemos el drive el google drive el cual tiene muchos programas muchas funciones que tú puedes ingresar a acceder desde cualquier computadora ¿cómo vino a desplazar y a delegar funciones el excel el powerpoint y word anteriormente las diapositivas así como lo estamos mirando en estos momentos que son diapositivas se realizaban algunos acetatos en unos plásticos transparentes que se ponían en este aparato en esta parte y se proyectaban en la pared ese era el powerpoint anterior ¿cómo todo esto que estamos mirando aquí vino a delegar la función el propio excel o el llamado access el access son programas o sistemas de base de datos el word la máquina de escribir es decir jóvenes en la vida hay mucha delegación de funciones con las herramientas y herramientas eficientes hoy en día un ejemplo muy espectacular que tenemos al día de hoy y que ustedes lo están viviendo quien me puede describir esta diapositiva quien me la puede describir jóvenes con lo que estamos viviendo al día de hoy yo maestro adelante te escucho lo la lo que representaba actualmente es como estamos haciendo ya las tareas y trabajos por google classroom que es una aplicación y vernos así o hablar así es por mí por lo tanto estamos en casa y eso se nos son como tipo videollamada cuando hay un familiar lejos y actualmente por lo del coronavirus existen para las clases virtuales y google classroom para enviar las tareas a usted les tocó vivir un etapa interesante una etapa súper interesante que deben de aprovechar hoy en día ustedes están modernizando jóvenes claro los que le están poniendo ganas los que se están metiendo a los contenidos los que en su momento están viviendo esas experiencias hoy en día están aprendiendo están viendo la diferencia de lo presencial a lo virtual nosotros en la cuestión interactiva porque estamos interactuando con ustedes yo los estoy viendo ustedes me están mirando no perdemos la parte humana porque porque estamos en comunicación y en tiempo real lo estamos haciendo estos son medios nada más las aulas virtuales el es un medio nada más y estamos formando parte de un ambiente virtual esto que estamos viviendo jóvenes es un ambiente virtual de aprendizaje donde ustedes están poniendo su esfuerzo y yo estoy poniendo mi esfuerzo para que aprendan que interesante rápidamente ya casi para irnos la educación a distancia esta imagen me pareció muy interesante por eso se las estoy presentando la educación a distancia se ha dividido en cuatro generaciones como se inicia la educación a distancia la enseñanza por correspondencia anteriormente era a través de servicio postal quizá ustedes no vivieron esa yo creo que no la vivieron esas experiencias del servicio postal donde nos comunicamos por cartas ese era el whatsapp anteriormente escribíamos una carta la llevábamos al servicio postal y de ahí ellos la llevaban y se tardaban como un mes hasta dos meses para llegar y si enviamos a eeuu igual o hasta más ese era nuestro mensaje por carta el servicio postal y si queríamos estudiar igual forma quiero estudiar escribía me enviaban mis libros se tardaban como tres cuatro meses lo regresaba y así se se llevaba a cabo el proceso de enseñanza por correspondencia estudiaba los libros que me enviaban y lo regresaba por correspondencia después nace los medios de comunicación la radio la televisión del 50 al 80 se llevó a cabo todo esto la radio la televisión llegaron las cintas magnéticas para poder grabar video y audio y nació el teléfono en ese tiempo imaginen ustedes vivir en esa etapa nosotros en estos momentos estamos en esta cuarta generación fíjense nada más del 50 al 80 no existía el internet cómo nos comunicamos había un medio que se llamaba teléfono y el telégrafo que era por mensajitos nada más el cual ibas al centro del telégrafo enviabas tu mensaje y tú le decías a la persona quiero que enviar un mensaje a fulanito de tal y según las palabras que enviabas era lo que te cobraban y era mucho más rápido que lo que viene siendo el servicio postal y si era urgente de un día para otro o en cuestión de horas llegaba el mensaje hoy no hoy agarro mis celulares envío un mensaje por whatsapp en un segundo ustedes tienen toda la información entonces la radio la televisión las cintas magnéticas el teléfono el telégrafo todos esos instrumentos todos esos herramientas que nacieron fueron buenísimas para esos tiempos la tercera generación ya nace el correo electrónico fíjense nada más en los 80 los medios de almacenamiento el internet hasta qué época 1995 o sea no tiene mucho tiempo ya del 95 a la fecha es lo que estamos viviendo al día de hoy claro ha venido en su momento delegando muchas funciones pero lo que quiero dar a entender jóvenes cómo se fueron delegando funciones en generaciones hasta lo que es hoy la enseñanza vía internet lo que estamos viviendo quién podría hacer un comentario de lo que hemos visto hasta el momento jóvenes de la delegación de funciones se puede centrar en esta imagen que estamos mirando en estos momentos de la educación a distancia hasta nuestros tiempos quiero escuchar a alguien de ustedes imaginen ustedes que estuviéramos viviendo del 50 a 1980 sin servicio de lo que viene siendo el internet como como estuviéramos estuviéramos trabajando a distancia como lo estamos haciendo en estos momentos quizá a lo mejor estuviéramos utilizando la radio como ustedes escuchan comúnmente la radio en su casa o la televisión pero no todos tuviéramos ese servicio porque son muchísimos muchísimas cantidades de de salones aulas y alumnos fuera insuficiente el servicio se entiende hasta el momento que la delegación de funciones jóvenes como una herramienta va delegando esas funciones a otra se puede concluir jóvenes que el ser humano realiza innovaciones en los medios técnicos satisfacen necesidades mejorar procesos eficientar tiempos mejorar la calidad de vida hay bienestar ustedes desde casa están estudiando sin necesidad de ir a a su aula en estos momentos pero es una necesidad jóvenes la innovación no se detiene y depende de cada uno de nosotros esos cambios para el futuro jóvenes ustedes están viviendo esta etapa interesante de innovación ustedes están innovando en estos momentos a través de las sesiones a través de sus clases de lo que están aprendiendo están utilizando tecnología están aprendiendo a través de la red de redes comentarios por favor los escucho que me llevo el día de hoy adelante los escucho abran su micrófono yo yo lo que me llevo hoy es cómo han evolucionado las herramientas muy bien y entiendes lo que es la delegación de funciones como sí muy bien excelente me podría citar algún ejemplo quién podría proporcionar algún ejemplo de los que vimos vimos muchos ejemplos déjenme irme hacia atrás para que lo recuerden simplemente este ejemplo que me parece muy interesante del hacha a máquinas que cortan los árboles del abaco a lo que ven siendo calculadoras ya muy sofisticadas como lavaban y como hoy la lavadora en su momento evolucionó como los dispositivos de almacenamiento hoy ya no ocupamos tenerlos físicamente como el propio office vino a sustituir cantidades de papeles máquinas ya antiguas y como organizar el trabajo adelante quien levantó la mano puede hablar ahora su micrófono por favor valentina adelante una estufa una estufa una estufa hay muchas funciones también una estufa las aulas virtuales espero que quede satisfacción en sus aprendizajes jóvenes y nos vemos nos vemos la siguiente semana por favor espero sus sus tareas y muchas gracias saludos a a sus papás buenos días a todos gracias adiós maestro que tenga un lindo día hasta luego adiós bonito día hasta luego adiós maestro buenos días